que es lo que ustedes dicen mi gente estamos activos no olviden suscribirse dale la vuelta que lo estamos logrando un éxito el concurso los cinco minutos de fama metiendo mano señores este chamaquito es de artista que le traigo ahora esta entrevista que viene ahora tiene mucha historia porque detrás de él hay mucho artista oye que bobo capón y oye detrás de ti hay pila de artista pero ustedes van a entender todo ahora lo que yo le voy a decir yo quiero un fuerte aplauso para capón igual como tú estás manito frío nítido chile mira lo primero es de dónde viene capón igual eso fue el guá en verdad pero estas son vainas de él eso es roche que te lo puso claro tú mismo te dijiste yo soy capón igual no 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 en verdad eso fue cosa de él eso fue cosa de él hace como tres años en verdad ese día que él te puso a ti capón igual porque fue crear por el flow está bien no lo estamos entendiendo ok dale como tú conoces roche rd la primera vez que tú te topa con él como tú lo conociste como fue la vuelta en verdad en verdad esa es la mentira favor md tú sabes era mentira favorito y yo quería tener los coros era yo que andar con él tú sabes en verdad en verdad eso fue él haciendo juntas y que en cuarentena y vaina que yo me junté con él yo lo conocí en un grupo de whatsapp fue claro tú le escribiste a él por whatsapp que lo que vas soy yo soy fanático tuyo no 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 eso fue un grupo de whatsapp estábamos un grupo de whatsapp tú sabes y él mandó una ubicación dije que le frenen y tú sabes que yo firma el más rápido el más veloz llegaste de primero tú a la a la a la cancha llegué de primerito y como fue la vuelta cuando él te vio que lo que prepararon no me estaba conociendo ni nada tú sabes lo que troteadísimo lo que me dio fuego tú no eres fulano sí sí hay que cambiar el nombre guardo de una vez tú sabes y tú te sentiste orgulloso ese día seguro cuando te cuando te bautizan así capón y guate sentiste tú orgullosísimo me imagino yo tú no quieres saber después de ahí se vieron en la caja echadas por ustedes siguen siendo coro en todos lados porque él le da para ti donde va tanta gente aún junto yo yo siempre me he hecho esa misma pregunta hasta el día de hoy en verdad qué pasó después de ahí de la cancha cómo fue la comunicación no nos juntábamos de ahí todos los domingos era todos los domingos yo le frenaba a la tarde ande guardo tú sabes con el sol calientísimo y que tú hacía los domingos cuando tú ibas ya eso eran los días que estaba disponible el estudio tú sabes yo podía llegar un productor yo podía llegar un productor y que más como me haga música y tú sabes a nivel de arte y está claro estaba y cuando producía una sola vez nada más y que te dijo de tu talento el dios yo estoy todo yo estoy todo pero después tú te has tú perteneces al team guagua te ponen a trabajar qué papel es el que tú ese tú desempeñado en el team guagua cuál era tu papel cuál era tu 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 trabajo claro que tú hacía en verdad en verdad yo hacía yo hacía todo a que tú le llamas todo yo era altita ok yo era paginita a que tú le llamas paginita le manejaba los instagram él te dio el acceso a la cuenta de rocherd a todita o sea era tú que manejaba todas las páginas o había un coro cuando yo llegué había un coro me entiende cuando yo llegué había un coro después iban tú sabes iban quedando poco pero por qué iban quedando poco si tú el mundazo rocha estaba en su momento porque iban quedando poco o eso viene siendo porque oye porque viene siendo al nivel de la confianza tú sabes sin la confianza está todo bien pero cuando coges la confianza ya tú sabes es otro sistema o sea que tú dices que a mucha gente lo votan por confianza exacto me entiendes quieren saber que más tigres que los tigres son los más tigres entonces tú quieres decir que la cuenta de íntegram de rocherd la manejaban par de tigres cuánto manejó cuánto tenían la cuenta de rocherd abierta real cuánta gente la de él la tenían era mínimo cinco o cuatro gente ella era el movimiento paralelo que la tenían me entiendes pila de gente trabajándola porque tú sabes que su noticia y la página de artita es una página del de un artista me entiende tú manejaba movimientos paralelos también claro entonces vamos a vamos a volver para atrás hice un grupo me imagino de los tigres que estaban manejando la cuenta de rocherd cada quien se encargaba de algo en verdad el mundo vamos a subir lo que nos dé la gana como era la vuelta para subirlo pues como era la vuelta no en verdad lo hacíamos fácil yo tenía más confianza con wilbert y google verdad un programa o pase leamos lo mismo me entiende hacíamos lo mismo ya los otros estábamos programados pase lo que le llegan a la mente entonces tú pero concho lo que yo te digo que si no había un plan para manejar el íntegra había un plan pero que ese plan lo iba a tener que tener que tenía la capacidad me entiende que tenía la mente red y se dejaba llevar no digas que lo que ellos querían tú sabes te pasaban los datos tú tienes que subir eso automático que salió un tema yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía claro yo sé yo tenía la mente tengo la mente red y ya ya yo te lo voy a poner fácil yo entrenaba los discos yo subí a los belchon coro de todo 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 yo veo que roche cuando tiene un tema le gusta todo repotando tú te encargaba de repotear toda la vaina también la historia también otra cosa yo siempre lo supe dije coño pero roche no puede estar levantado a las siete de la mañana pero si no puede estar levantado a las siete de la mañana a veces subían post a las ocho de la mañana a las siete de la mañana todo el tiempo esa página tuvo activa había una regla o sea tienen que postearme él no subía nada la foto que él se tiraba roche tenía su instagram pero que él era lo que él subía a él él subía lo mismo que uno subía en verdad porque yo yo aprendí de él le llega yo aprendí de él él mismo sube lo de él él mismo sube lo de él me entiende pero ya un ejemplo eso de madrugada de hecho una foto ustedes se encargaban en el día la pila foto de todo ok y lo bien también ustedes o le prohibían el día no es lo mismo todo el día también hacíamos todo esto te digo todo el manager punto mío sí era yo punto mío sí soy yo era yo me entiendo hasta los negocios por día todo todo era todo hasta los paris hasta los fiturin yo lo decía son tanto tírame ahí entonces qué papel yo no estoy entendiendo no porque el hombre es como te digo tú sabes que un ejemplo en ese interés pueden pedir gente y tú no sabes con quién tú estás hablando fácilmente te está hablando estoy hablando yo y tú crees que el guau eso está picante señor eso está muy picante entonces diente el tita famoso ustedes respondían uso ponerse tirunti un el guau operativo tú sabes cuando le tiraban esos 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 gringos y que esos americanos era yo que le decía o este tiro fulano ahí quién es ese fulano tú sabes tú le tenías que notificar todo lo que pasaba en ese íntegrano arroche y él te copiaba el 100 o siempre vivía como como ignorando o no responde esto él te decía o haga lo que ustedes quieran al final qué era lo que pasaba en ese íntegrano capón y que tu entrevista es muy larga son pilas de cosas que se te van a preguntar en verdad en verdad habla el micrófono mi niño en verdad en verdad que te digo compadre en ese íntegrano mira lo que eran todos los altitas de roche y dije que fulano guau lo mandaba pandemira lo mandaba el íntegrano ese es tu altita le llega y en verdad en verdad eso es un cargo que tú sabes sí 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 porque uno maneja par de cuentos y no sabe que lo que a nivel de los monetarios tú lo hacía por pasión o te daban un par de pesos como de esa vuelta real en verdad en verdad yo lo hacía al pana tuyo como que se llama que está para atrás y más yo te voy a traer para acá ahora también para que tú despares de código dime cómo era la vaina a nivel de los monetarios no en verdad yo lo hacía por vacanería pero no te daban ni un peso y en verdad claro cuánto fue lo máximo que le llegan a la capón no no tú sabes que uno se maneja a nivel de la calle también aparte de la música el guatató el guatató el guatató el guatató el guatató está bien pero a qué tú le llamas ahora te vengas aquí ya tú y que está todo no el guatató el guatató el guatató el guatató el guatató porque el guatató ya viviendo en un apartamento el guatató me tenía todo el guatató me tenía red no 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 lo mismo no lo mismo me a wilber nomás gracias a dios eso es algo que uno solo agradece porque sabe que ese nivel de confianza tiene que ser alguien me entiende tú sabes que yo entrevisté a chucky de la guatató la semana pasada que estaba aquí y dio par de códigos y yo le pregunté a chucky cuáles eran las reglas para tener la alcaldía porque ser otro coro de tener la alcaldía dicen que el que roche es muy complicado de que para despertarlo de que quemar corpón y oye el último el único que le puede decir levántate que la hora del party oye y en el mundo le tiene un miedo al loco y que oye que hace que le topo mira de mí mira es verdad que el tipo un bobo algo complicadísimo es complicado por eso mismo no estamos juntos hoy en día es complicadísimo me entiende pero yo no entiendo cuál fue cuéntame por lo menos dos anécdotas de roche rd que tú comprendiste diablo el tipo un bobo es que coge lo que el malo la primera vez que usted te cuenta que el tipo es complicado que tú dijiste no espérate tengo que lo primero oye bien para que no te lo voy a repetir de nuevo el guapo rapila cuando yo te digo que borra el que no entiende tú sabes tantas vainas la mente lo hace tú sabes olvidarse de olvidarse de ahí ahí como de que se olvidó que tú te llenas de de odio ese día oh él mismo hacía su live él mismo prendió su live con su tabaco tiraban capturas con la misma pistola me entiende tiraban capturas se iba a virar y él mismo era casi a eso y él decía que porque uno subía esa foto no no uno se cura por el guay porque la ya de tanta vaina que tú sabes que ya te hay ese día porque te dije en eso tú le dijiste y que cuando me rapeó feo pero me rapó no porque me lo hacía a diario claro que porque tú subiste eso pero había más muchachos capón y porque te llamaban a ti tú sabes el que el yo era el yo era el que no dormía el que más trabajaba y tú sabes que el que más trabaja el que le pasa mala vaina dije porque yo era el único que estaba activo a exacto esa hora pero los catures se los subían la gente y los reporteaban era no un ejemplo tú sabes que el guata ready el guasa su live ready con su internet ready tú sabes que un cature le va a quedar igual que una foto sí entonces lo recortaban ellos son más cibernéticos que nosotros también y la subían tú sabes los integrantes roche que los menores se crean que cogen pilas seguidores ellos lo hacían viral ahí tú sabes y él se levantaba viendo eso o viendo fotos con mujeres que él mismo subía tú sabes el segundo quille de capone con roche que dijiste diablo pero ya van dos ya me estoy quillando cuando se comenzó como como a tú quillate de verdad porque fue me estaban sacando de la cuenta me entiendes de la cuenta roche de toda entonces me estaban sacando dije que subían algo mal que tú estás fuera como que como si fuera que él te hubiera viendo un niño ahí sentado que él lo va a sacar del instagram y yo tengo que esperar que él me llame para yo volver a entrar como si a mí me tienen un sueldo y al final uno lo que ver es que al 100 tú tienes que de mentirme mi loco tú tienes que de mentirme mi loco tú estás loco manito loco tú sabes que lo que uno ha hecho por usted yo sé que tú la estás viendo yo sé que él la tiene que estar viendo claro y a roche se le respeta entonces oye que lo que tú estás claro que lo que yo he hecho tú sabes que no lo ha hecho nadie tú estás claro que yo yo lo siento que tú estás dolido por la situación de roche RD realmente te hace falta está en el coro claro verdad para la gente no es misterio ni nada ellos saben él lo sabe esto se quiere decir mariconazo que tú te sentías bien en tu coro tú lo que estás lleno de oro no porque yo sé lo que pasó es verdad es verdad ya el entorno escúzame el entorno que lo que son unos me entiendes en ese coro hay unos lambocitos yo sé por qué te aforían a ti de la vuelta yo te lo voy a decir aquí yo estoy claro de lo que pasó ahí que se le barató yo estoy claro dame a ver si tienes razón dale te lo voy a decir más para adelante yo estoy claro de la vuelta yo sé por qué fue que se le barató la valla pero vamos a darle vamos a darle énfasis a esto para terminar para salir del tema de Rochi a Rochi siempre lo ha catalogado por la tendencia porque coge mucho y dicen que ustedes tenían una granja pero si tú tienes 10 cuentas ¿cuál granja? ustedes no están preparados para esta conversación nosotros somos los verdaderos cibernéticos entonces tú quieres decir que lo que trabajaban con él al final era tú que hacías la vuelta y Wilber porque tú eres muy coro de Wilber manito nosotros hacíamos todo y a veces le daban los meritos a esa gente que no han hecho nada que lo que se están levantando ahora y uno tú sabes loco por cerrar los ojos ellos se están levantando ahora después que uno bueno ¿por qué se la daban a ellos si a ti? es que yo no estoy entendiendo es que tú sabes que acuérdate que Rochi borra entonces si yo le decía fui yo que subiese a Deo con la maña si él decía no fue ahí más él que no subió porque él dijo que fue más él ¿y ustedes le decían que sí, sí? sí está bien pero está la parte mala y está la parte buena vámonos para la parte buena de Rochi R.D. en el corazón cuando él está tranquilo no porque Rochi es una gente sentimental con la gente de él y yo lo entiendo pero que tú sabes que el loco tuyo se está llevando el diablo se está muriendo trabajando tu Instagram haciendo todo ¿y el YouTube? ¿tú tienes eso el YouTube? no, no tenía el teléfono bobo me decía te lo voy a arreglar mañana te voy a comprar uno mañana ese mañana tú sabes se le daba tanda porque tú sabes que borra ya no porque tú sabes que también son tantas cosas quizás tú sabes que un teléfono para Rochi no corría nada pero seguro le ha puesto la vaina como tú dices que él tiene en la mente no porque lo usa hasta siete teléfonos hasta ocho teléfonos tú sabes ya eso es una gente que tenga ya tú sabes él además tiene dos manos para usar ocho teléfonos ¿y qué hace Rochi R.D. con tantos teléfonos? no no sé tú sabes yo no sé yo no sé tú sabes yo no sé no sé para no te mentiras tú sabes su vida personal háblame de la granja que ustedes tenían de que allá abajo en los foros la granja ¿cuál granja? la granja soy yo mi mente yo soy mi granja ¿con cuántos teléfonos tú trabajabas? con uno ¿con un solo teléfono? claro y tú dices que con un solo teléfono tú lo ponías tendencial yo no entiendo esto no porque no tanto el plan es de ponerse tendencia el plan es tú hacer que los fanáticos vayan a ver esa música ese es el objetivo que ellos vayan a ver la música entonces tú dices que el 60% de la carrera de Rochi los views son tuyos no porque no eso sino que aporté ¿me entiendes? iba a decir algo que no lo quiero decir ¿me entiendes? no lo digas porque tú no tienes que decir algo pero en verdad tú sabes yo tengo cuánto un año alejado de esa red y yo yo estuve hablando con él hace un tiempo atrás pero él dijo una niña linda pero no es un para el teléfono en cigana dice Caponi no porque eso fue los otros días no no porque 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 no fue en el disco de Diablo fue un romántico pensando en ti claro no ayer me mencionó porque en esa misma época ahí mismo estábamos hablando por Char me tiró y estábamos hablando el sello nomás el sello nomás fue porque fue por Yomel tú sabes hay otra historia que yo la voy a decir que no quería violar este código pero yo la voy a decir vamos para Andayomel ahora porque esta entrevista no va a ser solamente de Rocha claro y vamos a hablar de tu música y vamos a hablar de tu proyecto pero tenemos que tenemos que la gente tiene que saber que es lo que es porque hay pilas de carajitos que la ponen a nivel cibernético y no se la quieren dar entonces yo lo que digo atención David Rapp esto es una vaina si tú tienes talento es un consejo para ti si David si el pana tiene talento y le aplique en los cibernéticos y quise hacer los números y canta y jode con música ¿por qué tú no haces tu diligencia para ti niño? ¿cuál es la fanaticada? toda esa diligencia que tú hiciste si la hubiera hecho para ti la historia había sido otra pero está bien Hilo Viral duró la vida entera diciéndome lo mismo ¿quién es Hilo Viral en el Tinguaguaguá? suena mucho sube mi entrevista soy tu fan mira que se está controlando eso Hilo Viral ¿me entiendes? es un cibernético también que estaba preso y fue uno de los bordadores en crear el movimiento paralelo en verdad ¿de quién es el movimiento paralelo? ¿de quién es el movimiento paralelo? tú ves ahí ¿qué parte de Guardo? no, no porque yo entré eso estaba creado yo llegué eso estando creado ¿pero quién fue que lo creó? no, en verdad hay muchas cosas ahí tú sabes mucha gente dije que la crean pero pero al final guardo tiene la vaina el que sabe déjame ver lo que me está enseñando de ahí Raulín 45 Raulín Raulín es el que crea lo logo yo lo conocí así creador de logo la vaina demasiado profunda porque hay cosas que yo nunca entendí realmente la vas a entender tampoco ¿ustedes eran cuánto eran manejando cuánto eran en el coro de los cibernéticos que les manejan tu arrocho cuántos muchachos eran? éramos tres eran tres eran más después después llegamos a cuatro y Dioni no trabajaba desde el principio con él y el otro que se llama ¿cómo que se llama? no sé cómo que se llama ese ese está de fuera así hay que dejarlo alejado de eso se te ha quitado se te ha quitado igualmente diablo ese maldito teléfono me tienes alto en verdad ponlo en silencio diablo qué maldita vaina bro entonces se quitó todo el mundo de Rochi tú cogiste el pan de Yomel o Yomel te busco a ti cuando te veían esos tigres copiándole la vaina a Rochi ellos te tiraban ellos mismos no oye qué es lo que pasa compad que todos los altistas me conocen porque a lo foco el favor celular no lo que pasa es que están llamando ok oye qué es lo que pasa compadre por dónde nos quedamos por la vuelta nos quedamos por la vuelta de que te tiró Yomel no 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 todas las tiendas son míos en verdad pero después tú que ande Yomel a manejar no no yo no que ande a manejar a pan allá afuera hay gente por favor entiende yo no llegué a como te digo loco son vainas loco Yomel te busco a ti o tú buscas una alternativa porque Rochi te sacó de la banda mira te lo voy a poner fácil te lo voy a explicar breve yo conocí a Yomel por Wilber y tú sabes que yo y Wilber somos uno cuando yo te digo yo y Wilber somos uno es que sin yo estar aquí Wilber yo estoy hablando entonces el loco le llegó a la vibra y tú sabes él dijo a pute eso lo mismo lo veo con fotel como el abuel somos para todo es lo mismo todas las artistas que le pregunten por mi nombre saben que lo que conmigo ¿cuántas cuentas de artista tú has manejado o cuántas estás manejando ahora mismo? yo estoy quitado yo me manejo yo Japones no me vengas con historias raras míticas yo estoy quitado tú no estás trabajando yo ahora otra cosa para subirme el chisme que yo veo todo yo soy el ojo yo veo a yo no duermo con honguito para arriba y para abajo y me encuentro raro que si Wilber es tu componente tú no andes en ese coro de honguito ¿por qué? para todos los lados Wilber se enfoque para Santiago para todos los lados y tú y mira como tú dices aquí que tú eres de Wilber lo que pasa es que hay algo que ustedes no saben es que el loco es tú sabes el loco es muy depresivo y yo siento que yo tengo que estar solo a veces tú sabes entonces en ese momento que honguito iba a salir para la calle yo estaba muy depresivo entonces yo no quería ni ver honguito salir ni verlo fuera ni adentro yo no quería saber de gente yo nada más quería saber de mí pero por qué toma tu esa actitud manito no tú sabes yo yo soy así tú estás mal honguito no honguito no honguito y yo somos pana full sino que en ese momento tú sabes mi salud mental no estaba hasta para yo ir a ver honguito tú sabes cuando salió no estaba hasta y ahí estaban los manager y todo y también vi en la cara de Wilber no vi en la cara mía para ver la cara mía ahora no pero tú yo y honguito nos estamos en todos lados en la fora y trucho en todos lados paramos ayer estábamos juntos y honguito no te ha dicho a ti loco ven vamos a trabajar no te ha dicho honguito a ti no porque en verdad Wilber está ahí y yo te digo que somos uno es lo mismo si Wilber está está todo ready tú sabes yo te voy a mencionar tita y tú me has citado o no está está como está trabajando con yo tú claro estamos trabajando música juntos colaboración colaboración pero no te es vaina de manejadera de página no yo cada vez que me topo con ellos yo tanto pero Wilber cita con Yomel es lo mismo todo cuando la yo había sabido mucho de ustedes porque lamentablemente el nombre de ustedes suena por las redes pero la primera vez que te veo personal te veo con Fotels manejándole la cuenta el Fotel es una gente tú sabes que el Fotel es una leyenda vieja me entiendes una leyenda vieja y viva me entiendes el Fotel lo buscan ustedes o los altistas lo buscan ustedes que no me la has respondido a esa pregunta ok tú ustedes lo buscan a ellos o ellos lo buscan a ustedes como la vuelta tú sabes lo que soy un deligencia tú sabes un deligenciador entonces no sé como que la vibra del loco tan psicópata que tú sabes el Fotel es mío hablamos todos los dinos llamamos y de todo no él sabe respeto está bien yo me voy a hacer ahora el altista yo soy altista yo soy you know que tú me ofreces a mí para mi carrera yo te digo que es lo que tú dices que tú me ofreces a mí para mi carrera no porque yo solamente le doy cátedra a los menores yo le digo wey yo estaba ahí yo he visto como que la música se está bregando wey llévate de mí ¿qué se necesita para pegar un tema tú que estabas ahí? el bocineo buscan en YouTube un tutorial de cómo pegarse que no le va a dar respuesta eso es algo que se eso es algo que nace de ahí ahí de yo decírselo a la gente no diga que yo lo improviso no yo le digo mire fulano pues te pega ese dedico usted tiene que hacerle esto esto y ya pero no se lo puede decir aquí en público porque todos lo van a hacer y no le va a funcionar pero este anda viral en TikTok con un video que se me sale en todos los lados que te agarra una tipa y la jolca oye ese video anda por ahí regao él agarra la tipa y la jolca y tú le dices a la tipa ¿qué? ¿qué? y la tipa lo que dice no yo lo que quiero es hacerte el amor para no decir mala palabra yo te quiero a ti damas porque tú me bregas heavy ¿cuántos views tiene ese video? ah pues tú lo hubiera visto ese video claro que sí ah pues yo soy un estúpido entonces ¿cuántos views tiene ese video? como dos millones como dos millones están a ver el conmigo dos millones ¿quién es esa tipa loco? la que te agarra el costo esa era mi mejor amiga mi best friend yo lo he hecho con un video para las redes no me hable mejor la amiga esa era tu mujer o ese video ah pues ese video fue montado ustedes lo montan para ti todo no yo improviso la vaina ¿quién es ese tipo? ese es con ti sabillones ellos saben el amor de tu vida ¿cómo así? porque tú no vas a dar lo código aquí estábamos mojando las plaquitas nada más pero esa fue la mujer que fundió a Capone generalmente contenido mi colaboradora era contenido estábien ¿pero tú quieres decir que ella no es tu golpe? dilo ahí no tú no eres llevarte de valor y dilo cortizada mire busca un psiquiatra pero que lo tienes que buscarle tú porque tú llegaste hablando de ella never va a poner palabras que no son para que después se esté viviendo una película esa tipa ahorita compadre te voy a mencionar un par de nombres y tú me vas a decir me lo vas a decir rápido dale guardo calle ¿qué es lo que es con guardo calle? el patrón mío el que siempre me entiende el guardo sabe un plato aparte mono blanco esa gente tan todo mi respeto por esa gente ricky curru loco mío ¿quién más es del coro? el doble bomba psicópata chucky de la hua ¿qué es lo que? chucky es mío chucky es mío me abobían en un video de él me partí en todo pero él es mío ¿cómo así como así? el día de hua bombón ¿el día de hua bombón? ¿qué pasó ese día de hua bombón? chacho tú sabes yo amando a mi hombre como siempre amando a Roche limpiándole los sudores no, no no pues eso se hace si tú sabes que eso no corre no, no tú sabes sino que yo le dije a una gente que le dé para atrás tú sabes está muy pegado del loco y esa gente ya de allá para acá llegaron fue tú sabes me sacan del coro me partí en todo me puse una vaina en la cara un desorden pero el chucky es mío tú estás loco ¿y Roche qué hizo ese día cuando te pusieron esa vaina ahí en la cara? en verdad todo el mundo salió corriendo el que me recató fue el táctico el seguridad pero él le hizo un like diciendo que qué fue lo que pasó Roche preguntó ¿qué fue lo que le pasó a fulano? qué sé yo y yo to partí él me echó el gol en la cabeza y entonces después que él me echó el gol él se metió en la guagua y cuando él se va que prende el like yo estoy viendo el like y él está diciendo ¿qué fue lo que le pasó a Caponi? ¿qué fue lo que le pasó? pero él me echó el gol ¿me entiendes? él estaba ahí él estaba ahí pero no estaba ahí algo así Caponi después de todos tus altercados de todas las vainas que es porque la historia es larga no vamos a terminar de poca hoy un jaumito una vaina ¿cuál fue el día que tú dijiste ya yo me voy a poner para mi música ya yo me voy a poner para mi música yo le pedí a Dios esto es serio ponle un piano una vaina yo le pedí a Dios yo le dije a Dios Dios dale para atrás dale para atrás que David le va a meter un piano ok yo le dije a Dios mírame aquí apiédate de mí yo te voy a dar un par de código yo te voy a dar un par de código no es juzgándote mi loco para que no me malinterprete pero yo soy demasiado real yo soy demasiado real y te lo voy a decir a bacanería no voy a quítate a los malditos telos que me tienen jardo que me vendían unos malditos telos apretados oigan algo dijeron que te sacaron a ti de la alcaldía porque se perdió un par de vainas de ahí junto con Wilber se perdió un par de vainas ahí y lo acusaron ustedes entonces ustedes se llenaron de odio y salpan de ahí es mentira o es verdad un plasma un plasma un plasma y par de vainas más eh no yo soy yo te voy a decir una vaina espérate estamos haciendo esto no a nivel de frecura lo que pasa es para que loco tienes que buscar a por mil menos yo siento yo siento que si yo no si yo no daba esta entrevista yo creo que yo me voy a sentir mejor tú sabes claro que te va a sentir mejor porque tú tienes que defenderte mariconazo pero en verdad en verdad aunque me duela tú sabes me voy a quitar el guay de todo porque dime tú la gente cree que uno está ahí y no le están tirando a uno ni nada ni para nada ni nada ni nada ni nada Capone yo estoy representando a Don Valdes mentira te acusaron de descuidita que te metieron en un apartamento que Rochi espérate Rochi te metió en un apartamento no me duerma Capone no te voy a dormir Rochi te metió en un apartamento a tía Wilber y se perdió hasta el papel de baño y dijeron que fueron ustedes ahí la vaina se dividió mira y todo el mundo se fue para afuera estábamos ready en ese apartamento mandó una chica para allá a cual chica no yo no menciono nombres porque tú sabes yo no menciono nombres dime si o no oye lo que pasa oye que lo que pasa mira yo voy a traer uvitas para acá oye que lo que pasa y ya voy a mencionar tu nombre es así oye que lo que Capone oye que lo que oye que lo que pasa está bien tengo una luz en verdad no me gusta mencionar nombres no es por para ni nada ni miedo uno nació para morirse y para pelear con todo el mundo pero es por por qué coño coño loco coño loco si te están dando un break aprovechalo no intente ponerle la mano a la jeno se perdía el saco de vaina se perdía en toda la televisión se perdía el microondas se llevar un par de poroches mío me entiende rompieron todo hasta el cristal se fue tú sabes cuando yo llegué yo no hallé nada yo llamé al guay le dije que lo que mire quien robó hizo todo lo que hizo yo puse una historia con un tú sabes con un recibo por ratón te hice lo que te hice mira cuánto me busqué me entiende para él decidir que yo participe ahí que él tú estás loco ¿cuántos días tú tenías viviendo en el apartamento? como un mes como dos meses ¿quiénes iban ahí? ¿quiénes iban ahí? sí en verdad ahí yo lo que aceptaba era tú sabes ahí yo lo que aceptaba era productoria artista y cuero ya tú sabes productoria artista y cuero ese día que se roban todos que tú no estabas ahí ¿para dónde tú estabas ese día? no me acuerdo bien pero yo sé que yo no estaba allá yo sé que cuando yo llegué con Wilber yo regresé y yo regresé y hay a la puerta abierta el otro apartamento de al lado los hay abiertos también le llega coño y era que no tenía candado ¿y cómo fue esa vaina? no tú sabes ella me estaba preguntando di que que se le cerró la puerta de su habitación tú sabes que si yo sabía Abrila que si yo sabía Abrila ah pero que ella vivió ya también sí ah pero una manada que vivía en ese era entre Wilber y yo y quien estaba ahí y Ubita sí ¿quién más? como así mira pero él todo el mundo lo sabe no no porque en verdad dime tú son cosas que pasan ya pero oye que lo que pasa compay es bueno que tú le aclares Caponi porque tú vas a hacer música ahora y todo eso se va ah no claro 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 tienes que limpiarse como Pilato para que esté claro oíste tienes que limpiarse como Pilato oye 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 te voy a decir Rochi me ensuciaste en mi nombre como ladrón tú sabes no tengo que pedirte excusa tú tienes que pedirme excusa a mí tú estás claro tú sabes de ahí se cerró una oportunidad pero tú sabes que eso no ocurre al final yo estoy claro de mí manito yo no le pongo la mano a la jena ¿cuántos años tú tienes Caponi? yo soy un niño ¿cuántos años tú tienes? 18 años es un niño mi loco yo te voy a decir algo manito tú eres un carajito demasiado talentoso no pierdas tu tiempo no no hay tiempo que perdés ya ya perdimos demasiado ponte a trabajar y meta mano eh dando para 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 dando la nada que tiene Dios tú sabes ya te digo que tú hiciste de sentimiento que lo hizo nada ¿cuál es ese? el de nada que te hizo nada oh la calle me enseñó que no confía en pana que al final se viran todos que si no hay beneficio ninguno ayuda no 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 tú estás loco le damos ese video hace un par de días lo que pasa que tú sabes para cerrar yo voy a hacer la última pregunta ¿ustedes tienen algo más que preguntar? el loco yo veo que ustedes ¿cuál ustedes? ustedes Wilber todo el mundo trabajan con Roche ustedes tienen como un flow semejante a Roche no es la música sino el objeto la vaina ustedes bien ese código del guapo ustedes después que lo llevaron ¿cómo así? ¿y que lo flow? sí ¿y que la ropa? ¿la vestimenta? no la ropa no el flow los gestos está cantando los gestos los gestos es por él que ustedes lo hacen no eso es algo como que tú sabes que tú sabes que si eso es si tú andas con un cojo en el tiempo tú vas a coger y si tú andas con un ladrón en el tiempo tú vas a robar entonces tú sabes esa química del Che transmitió a uno a todo tú sabes al tanto el tiempo ahí tú sabes y uno aspirando a hacer música uno lo que está viendo dime tú en verdad en verdad tú sabes vamos a doblar para la música ahora tuya pero yo te quiero hacer la última pregunta para soltar compañeros en banda 12 de agosto el concierto vayan y compren la taquilla y rompan allá 12 de agosto vamos para allá mucha gente no conoce a Roche mucha gente no conoce cómo es Roche realmente está más bien el personaje yo quiero que tú me digas cómo es loco en realidad el sistema de él yo le he visto así así como le yo no tú sabes por llamada hemos hablado pero tú sabes al loco yo nunca lo he visto sano en verdad tú sabes cuando él cayó preso tú lo fuiste a visitar cuando cayó preso el único número que él se sabía era el mío era el de Will ¿y te llamaba? él llamó pidió los números que iba a pedir escuchó el disco que le hicimos se fue en grito me hizo ¿me entiendes? me hizo sentir especial ¿me entiendes? pero tú sabes nosotros somos una cara tú sabes no somos dos ¿y por qué tú no fuiste a que tú eres menor? tú no podías entrar no podías entrar pero hice demasiado y también que hermano mío hermano mío el tiempo que Rochi hizo preso lo hicimos yo y Wilber publicando como si el guau estaba afuera entonces Rochi cambia cuando sale cuando sale de preso Rochi tú dijiste mire le pudiste llegar loco cuando salió cuando el guau salió a los foques no sé si fue foques yo sé que tú sabes dijeron ese equipo no puede estar ahí ya uff se fue en todo se fue el seguridad se fue el paginita se fue el se fue en todo el acceso a la página toda la vaina entonces como quien dice como quien dice se quedan y que los reales ya está bien el número de María y como tuvo el comportamiento de él ahora tú que lo conoces has estado con él el comportamiento de él como él está ahora que está en cuero mucha gente está diciendo que él está loco no el guano está loco pasa que el guadime tú tiene demasiado dinero tú sabes la última vez que te hablaste con él el último contato hablamos hace par de semanas compadre usted me dijo a mí que nos vamos a juntar viejito usted me quería ver y tú sabes él me desbloqueó de Instagram y de todo y estábamos activos y son los menores que tienen el Instagram de él que me bloquean y le monta un chico pero tú no tienes usted es lo que son el amagó llévese de mí pero tú no tienes el guasa de él claro pero yo no le cuesta escribiendo una gente creo que me insució mi nombre y él sabe cuando él me tiró hace par de semanas par de meses que hablamos yo lo hablé bacanísimo que no pasó nada como que no estaba pasando nada ¿tú crees que le hace falta Capone a la carrera de los YRD? ¿él qué? demasiada mi hermano como él me hace falta pero tú sabes tú sabes que yo tengo más falta tú me necesitas más ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?